Desde la administración de Felipe Calderón, el gobierno determina la cantidad que una persona tiene derecho a portar marihuana en nuestro país y que el gobierno decidió actualmente aumentar esa proporción de los 5 a los 28 gramos. Sin embargo, para el economista Jorge Carlos Díaz Cuervo, el gobierno no debe regular el consumo de los diferentes tipos de drogas en las personas. Quisiera decir que cuando hablo de autorregulación, me refiero estrictamente al ámbito personal de cada uno de nosotros, de asumir que somos seres racionales con derecho a ejercer nuestras libertades, a ejercer nuestros derechos humanos y que seremos nosotros quienes mejor decida hasta dónde, cómo, cuándo, en qué cantidades convivir con estas sustancias. Hay personas que gustan más de una que de otra o de combinar una con la otra, insisto, y hasta en tanto no dañen a terceras personas, creo que está en cada uno de nosotros con información y a partir de asumir una mayoría de edad quienes debemos de regular nuestra convivencia o no con las drogas y no el Estado diciéndonos cómo debe ser ese trato. El también escritor se encuentra en Tijuana promoviendo su más reciente libro denominado Drogas, caminos hacia la legalización. Realiza una crítica sobre cómo el tema de las drogas y el narcotráfico han ido dominando el escenario nacional en los últimos años. El que el tráfico de drogas sea una actividad ilegal es porque existe una norma que la determina como legal.